En este caso se suspenden los efectos del contrato, es decir, el trabajador no debe concurrir a trabajar y el empleador queda liberado de la obligación de pagar el sueldo. El empleador debe informar vía electrónica a la administradora del fondo de cesantía que se ha suspendido la relación laboral con sus trabajadores. Los trabajadores en vez de recibir el salario van a recibir un seguro de cesantía que se va a descontar en primer término de su propia cuenta individual de seguro de cesantía y cuando ésta se acabe del fondo de cesantía solidario. Van a recibir un porcentaje que va a partir el primer mes en el 70% y va a terminar el sexto mes, dependiendo cuánto dure la suspensión, en un 30%. Cuando se impute al fondo de cesantía solidario va a tener un límite máximo y mínimo. Esta ley, como verán, más que de protección al empleo, lo que hace es ampliar la cobertura del seguro de cesantía para situaciones que anteriormente la ley no contemplaba. Universidad para todos y todas. Una iniciativa de la Universidad Abierta de Recoleta y la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago de Chile, USACH.